Presentamos una solicitud al secretario de ayuntamiento para que pudiera incorporarse al orden del día de la siguiente sesión de ayuntamiento, la solicitud para que el director de protección civil pueda comparecer ante los miembros del ayuntamiento y de esa manera nosotros podamos vigilar el cumplimiento de las atribuciones que tiene a su cargo en la dependencia también que él dirige y bueno, resolver todas estas dudas que se han venido presentando. ¿Estas dudas son por el doble trabajo que tiene el regidor? Sí, bueno, finalmente lo que nos importa a nosotros es que los asuntos de Celaya se atiendan de manera prioritaria, ver en qué condiciones está realizando sus funciones y si tiene la capacidad y el tiempo de atender todas las exigencias que demanda la protección civil del municipio. Oigan, la ley orgánica municipal sí establece que puede tener dos empleos, un director. Sí, es posible a partir de una reforma tener dos cargos públicos. Lo que queremos revisar más que ese tema es si efectivamente por todos los horarios y las jornadas extenuantes que tiene este servidor público, pues puede estar en condiciones de tomar las decisiones en el momento en que se presente alguna contingencia o cómo están las labores preventivas también en el municipio con relación pues a la protección civil. ¡Gracias!